Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal El Señor es que vuelque. Bueno, pues se ha estrenado el cuarto capítulo de la serie de Seahulk y la verdad es que de momento no me está gustando mucho la dirección que va, que está yendo ahora mismo esta serie. Sí que es verdad que los dos primeros capítulos la verdad es que me gustaron bastante, luego el tercero no me gustó nada, ni la trama, ni la historia, ni todo lo que sucedió y bueno, y también parece ser que se ha liado bastante en las redes sociales con el tema de la escena post crédito y a mí sinceramente pues no me molesta el hecho que se pusiera a bailar y todo eso ya hemos tenido muchos momentos cringue en el universo de Marvel, alguna que otra escena, lo único que me molesta es que fuera la escena post crédito. Entonces como que bueno, me pones durante el capítulo a ella bailando pues no me importa, no me molesta, pero es que ya la esencia, lo que eran las escenas post créditos han muerto porque aquí también vemos una escena post crédito que tú dices es que para eso no me pongas ninguna, es que no tiene sentido que estés ahí esperando, que estés comiéndote todos los post créditos y todo para ver una escena que normalmente siempre era para enlazar, ¿no? Para ya traer un algo, ¿no? Traer una primicia o un inicio de algo que va a suceder o que es algo importante para la próxima trama, ¿no? Que se vaya a ver en la serie, pero es que ahora no, es que ahora te ponen esa escena post crédito para gilipolleces, para tonterías, que en este caso pues tenemos allá a Wong con la chica esta, ¿no? Que se había visto involucrada en el viaje en los portales y todo esto y que se ponen a ver los sopranos con ellos como que bueno, es que para ponerte ahí a hablar de bebidas alcohólicas y de que quieres probar una bebida que no sé qué haya hablado con Wong pues sinceramente pues no me interesa como escena post crédito, la verdad es que lo he dicho para mí en cuanto a lo de escenas post créditos ha muerto totalmente del significado porque antes era para enlazar, ¿no? Con una futura trama, ahora es para nada, para poner tonterías porque he visto lo que están haciendo con esta serie y bueno pues después de lo que se ha liado, ¿no? Con todo el tema del baile y todo eso pues bueno, pues tenemos el cuarto capítulo que bueno, todo el mundo está esperando el cuarto capítulo porque bueno, está esa leyenda urbana de que los cuartos capítulos, ¿no? De las series es como el más chulo, el más importante porque hay una aparición estelar o cualquier cosa así, ¿no? Como que, buah, suele ser el cuarto capítulo uno de los mejores capítulos de la temporada y para mí este ha sido pues otro capítulo. Pues que ni me ha atrapado nada, ni me ha parecido nada interesante, la única escena sí que me ha llegado a gustar, a lo mejor es Hulk, Sea Hulk, ¿no? Y este y Wong pues ahí enfrentándose a los demonios, esto para devolverlos a su planeta, la verdad es que bueno, pues esa escena está chula y en cuanto al tema de Sea Hulk, lo único que me ha interesado, me ha parecido así divertido, gracioso, que me ha llamado la atención cuando se pone a conocer a Chilo, ¿no? En las citas estas y todo eso que es que hay cada personaje, que también es verdad, que hay cada personaje y cada tío que dices tú, madre mía, esto es de loco, no sé qué hay situaciones y todo eso, y es que lo primero es que habrán tíos así, ¿no? Porque vamos, con unas redes plac, pero impresionante y soltando unas cosas que yo digo, madre mía, yo no sé cómo en el examen, tipo, un madrazo ahí en Sea Hulk y los ha mandado a tomar por culo, ¿no? Es lo único así porque lo demás con el tío este que hace la magia y todo eso, de verdad, que me ha parecido brutalísimo, tampoco me ha parecido nada interesante, que vale, que sí, que bueno, pues te hace una presentación también para que veamos a Sea Hulk pues haciendo juicios y todo eso, pero es que también me parece estúpido que Wong se ponga a denunciarlo de forma legal porque es lo que se nos ha mostrado aquí, que claro, es algo así místico y todo eso que no tiene nada que ver con el código penal, ¿no? Con el libro penal, entonces tú dices, joder, Wong, tío, pues es tan fácil como aparecer ahí, le quitas el puto anillo y ya está, sin más, y no tienes que involucrar aquí ni la ley ni nada porque son otras leyes en las que te rigen, ¿no? Que no es algo tan tangible como los solemos tener, ¿no? Nosotros en el código penal, por eso también me ha parecido un poco sin sentido que el tío este que hace magia, pues eso, también, bueno, pues se nos muestra que fue un estudiante, ¿no? De ahí, de las artes místicas y todo eso y que, bueno, pues fue expulsado y ahora se dedica, pues, a hacer shows y vemos que tenemos los anillos para crear los portales y, bueno, vemos que utiliza uno de esos anillos y es cuando la lía, ¿no? Y, evidentemente, pues, Wong no quiere que una persona, ¿no? Que no pertenezca a su gremio, ¿no? Que no pertenezca a su orden, pues, utilice ese tipo de magia, ¿no? Que no es lo mismo que hacer truco barato de salón, pues, para hacer un espectáculo, eso, ya jugar con fuego, ¿no? Para jugar con algo muy peligroso, que es lo que vemos que luego le acaba pasando a este mago, ¿no? Que abre ese portal y empieza a aparecer esos demonios y es cuando la lía y no puede controlarlo porque, evidentemente, no ha sido entrenado para controlar los portales. Entonces, es lógico, ¿no? Que la líe así bastante, pero es que, claro, lo que no entiendo yo es que Wong vaya por la vía legal, ¿no? Por así decirlo. Es como que no tiene sentido, tío. Eres aquí el supremo este, ¿no? El mago supremo. No me acuerdo muy bien cómo se dice, pero, bueno, sabemos que es el líder de la organización, ¿no? De los magos y todos estos. Y, evidentemente, pues, tío, pues, lo puedes resolver por tu cuenta. Evidentemente, tanto te costaría a ti a un bindundi como el quitarle el anillo porque es que, digo, es que, joder, lo puedes hacer sin ningún problema. Pero, bueno, claro, evidentemente, pues, tienes que darle aquí casos así, culpos para que también veamos su faceta de abogada. Pero es que me ha parecido una gilipollas. Sinceramente, me ha parecido algo muy tonto y muy estúpido. No sé, de verdad que este capítulo, pues, lo he dicho, me ha sucedido lo mismo que el anterior, que lo he visto sin sentido. Se puede haber resuelto cosas de otra forma. Podríamos haber visto otras cosas. Y, bueno, es que yo no sé cuándo va a salir, por ejemplo, Daredevil. Yo diciendo, bueno, pues, como está esa leyenda urbana del cuarto capítulo, digo, pues, será aquí cuando aparezca, finalmente, Daredevil. Pero es que, no, es que vuelve a aparecer, pues, eso. Pues, Wong te están utilizando, tirando mucho de Wong. Cuando el problema también que estoy viendo en la serie es eso de que, en vez de centrarse totalmente en Seahull, todo depende de cameos. No sé, como que vale. Yo entiendo que yo necesito ver el camino de Daredevil, pero, joder, una pequeña aparición. Pero es que, claro, aquí estamos viendo que en todos los capítulos parece que dependa de un personaje con peso del universo de Marvel. Que a ver, que sabemos de sobra que está dentro del universo de Marvel. Ya sabemos de sobra en qué linda temporal le estaba sucediendo, ¿no? Después de qué películas o qué series. A ver, que entendemos que en los primeros capítulos tenía que aparecer Hulk, ¿no? Para tener esa relación, ver cómo se convierte en si Hulk. Y, bueno, pues, para eso, porque su primo la entere, la prepare, la guíe un poco, ¿no? Para poder controlarse y todo eso. Pero, bueno, es que ya de estos capítulos que tenga que seguir dependiendo de, bueno, mi nascencia y todo el mundo, pues, también tiene sentido, ¿no? Porque es un villano de Hulk. Entonces, claro, tendría que tener toda la lógica de que los villanos o personajes que estén directamente relacionados con Hulk, pues, aparecieran aquí. Pero es que, claro, ya tirar tanto de Wong, tirar tanto de otros personajes y todo eso, ya es que es como que parece que dependa, ¿no? De otros personajes, de personajes ya conocidos para que a lo mejor la serie tenga su peso, su fuerza, ¿no? O que llame a la gente. Pero es que lo veo innecesario, tío. Céntate más en Seahul, céntate más en ella. Que, por ejemplo, bueno, vemos aquí la parte personal, ¿no? Que quiere conocer a una persona, que quiere tener pareja, ¿no? Vemos que está aquí, pues, ha metido a Tinder, que está, pues, eso, haciendo citas y todo eso. Que, bueno, pues, es algo ya personal suyo, que también hay que entender la faceta de Jen, ¿no? De Jennifer, claro, hay que ver aquí tanto la parte de Seahul como la parte de Jennifer. Entonces, claro, ven más a temas personales, ven más a problemas personales, como, por ejemplo, que la Tatiana esta, Titania, creo que era Titania, ¿no? Pues, la villana con la que se enfrenta en ese juicio, pues, ahora la va a demandar, le va a... Parece que la tía ha sido lista, ¿no? Y para joderla, pues, ha registrado el nombre de Seahul y la demanda porque está utilizando un nombre, ¿no? Que tiene ya sus derechos, ¿no? Que ya está ahí registrado y, por lo tanto, pues, tendrá que pagar una indemnización o algo por el hecho de, ¿no? De utilizar un nombre ya registrado. Así que veremos a ver qué va a suceder con ella. Pero ya es una tema ya más personal, ¿no? Ya es algo que está directamente involucrado con ella, ¿no? Es como que aparezca Wong y le pida, pues, ayuda y tal y cual. Es como que es que, no sé, que están llevando de momento en estos dos capítulos por un camino que a mí, sinceramente, no me está gustando nada. Se me está haciendo poco interesante. Se puede decir que aburrido. Es que no sé, no sé. Sinceramente, no... No sé, no sé si ya en los próximos capítulos va a remontar, si va a ir por otro lado, si esto va a seguir así. La verdad es que me da mucha pena porque, como dije, los dos primeros capítulos me han parecido muy interesantes y, no sé, me estaban gustando bastante. Pero es que este tercer y cuarto, no sé, siento un bajón. Siento que la trama ya no me llama tanto. El personaje de Jen, en algunos momentos, sí que me gusta mucho. En otros momentos, pues, es como que me... Las escenas posgrito las considero que soy un poco cagada. Para eso no me pongas ninguna escena posgrito porque no me interesa seguir viendo con la chica estar viendo los Soprano y todo eso que también vemos que Wong se cabrea porque, claro, por culpa del tío este, esta tía le hace un spoiler muy grande del capítulo que va a haber y eso, pues, cabrea, ¿no? La verdad es que llevas un tiempo viendo una serie y tal y de repente te das con una persona y te haga un spoiler importante, pues, evidentemente, pues, te cabrea y es por lo que Wong, pues, va a Jennifer Waters, pues, a pedirle ayuda. Y, bueno, yo creo que así del capítulo no ha habido mucho más. Bueno, vemos que finalmente Sihul, pues, acaba ligando, acaba conociendo a un chico que parece interesante, ¿no? Pero también debemos ver que ella acaba ligando, creándose un perfil como Sihul, ¿no? Como Jennifer, que, bueno, es una pena porque yo la verdad es que la chica la veo muy guapa, ¿no? Y se le ve una chica interesante, pues, simpática, agradable, que tampoco yo yo que tenga ningún problema en conseguirlo en su faceta humana, ¿no? Por así decirlo, pero, bueno, llama más la atención, pues, el hecho de poder tener una cita, pues, con una superheroína, ¿no? Con una Sihul o con algo, pues, fuera de lo común, ¿no? Por así decirlo. Y es lo que ha llamado más la atención, pues, sobre todo a psicópatas porque, mira, había cada uno que, joder, se le iba un poco, estaba un poco tinky-winky, la verdad, porque incluso ese diciendo, pero eres impenetrable, no se te puede hacer ninguna idea, no se te puede hacer nada, yo digo, pero, pero, chicos, pero, chicos, solo te va a faltar sacar un machete y pegarle ahí un machetazo o algo porque tú dices, joder, qué clase de enfermos hay por ahí y la verdad que hay que llevar mucho cuidado en ese sentido y, bueno, vemos que finalmente, pues, eso acaba ligando, se acaba llevando un tío a su casa y, bueno, pues, parece que pasan la noche, pero, joder, se le vea majo y todo eso, pero al final vemos que cuando es por la mañana, ¿no? Al día siguiente, pues, se las pilla y es como que ya está así, sin más, diciendo adiós y es como que, venga, pues, nada. Pues Jennifer Welter, por el momento, no tiene mucha suerte en ese sentido, ¿no? En el tema personal, pero veremos a ver qué va sucediendo en un futuro que también debemos recordar que hay una línea de cómics donde Hulk y Hulk, pues, acaban emparentados. Creo que es el universo donde Hulk acaba matando a todos los superhéroes, acaban todos los superhéroes muriendo y solo queda, creo que era Ojo de Halcón, Hulk, sí, Hulk, y creo que quedaba uno más, que no me acuerdo ahora mismo cuál era, pero, bueno, parece ser que ahí sí que tienen hijo, ¿no? Mantienen relaciones porque, claro, son las únicas personas de su especie que pueden mantener, pues, las embestidas, por así decirlo, ¿no? De alguien de su especie y, no sé, es un poco turbio, ¿no? Que dos primos, pues, acaban ahí, tenemos descendencia y todo, pero, bueno, en este caso dudo mucho que hagan aquí en el universo cinematográfico que pertenece a Disney, pues, hagan que dos primos acaben casados, ¿no? Acaben juntos, así que veremos qué acaban haciendo con el tema personal de Jennifer. Y lo dicho es que tampoco ha pasado nada más interesante ni se ha mencionado nada más, así que digas que tengas que hablaros de este capítulo y, bueno, pues, ya sabéis, tienen la queja de comentarios para dejarme cosas parecidas, os ha gustado, no os ha gustado, es para ver más, es para ver menos, no os está gustando por dónde va estos capítulos, si os está gustando cualquier cosa que queráis comentar, ya sabéis que yo encantado de leeros y que de todo, pues, compartamos nuestras opiniones. Y, bueno, poco más que añadir, que muchas gracias por verme y que nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!